Hola a todos, empiezo con una consideración y consejo muy importante, aunque tú puedes crear una campaña publicitaria usando el presupuesto mínimo, eso no quiere decir que vaya a funcionar, por lo general entre más dinero inviertas la campaña será mejor, pero yo te aconsejaría si es que nunca has hecho algún tipo de publicidad en internet, buscar en YouTube o donde tú quieras tutoriales sobre cómo segmentar a tu público objetivo, para que así te des una idea del público real al que quieras. Teniendo eso presente, en Facebook e Instagram el presupuesto mínimo diario para publicitar es de 3.65 soles, con este presupuesto puedes publicitar tanto en Facebook como en Instagram, sea usando un anuncio de imagen, video, publicitar dentro de Reels, historias, etc. Mientras que en Google ADS, antes conocido como Google AdWords, el presupuesto también es parecido al de Facebook e Instagram, incluso puede ser menor, puedes hasta 3 soles de presupuesto diario, y con ello podrás crear un anuncio y publicitarlo sea en el buscador de Google, o en YouTube, o en páginas web y ad. Ahora, si quieres que aparezca en todos esos lugares, por supuesto que se puede hacer, pero ya el presupuesto mínimo sería otro, como es evidente mucho más elevado. Y por último, en TikTok, que sí, entre comillas, es un poco diferente las campañas que realiza, teniendo como presupuesto mínimo 50 soles por campaña, siendo uno de los mínimos obligatorios más altos. Pero en sí, el presupuesto más promedio que se invierte en publicidad. Justo con esto, quiero volver a repetir, no por usar un mínimo presupuesto de digamos 5, 3 soles, quiere decir que vas a tener grandes resultados. En sí, el promedio mínimo para generar interacciones interesantes es una campaña publicitaria con una duración de 5 días, con una inversión de 50 soles. Pero eso va a depender de la cantidad de personas a la que quieres llegar, las horas en las que vas a publicitar, y por supuesto, el tipo de producto o servicio que estás anunciando. Porque hay productos o servicios más fáciles de publicitar que otros. Pero bueno, ya sabes cuáles son los presupuestos mínimos para publicitar en estas tres redes sociales famosas. Éxitos a todos.